Hola chicos, bienvenidos a Partner Life. Hola. Estamos llegando aquí a las oficinas de Paul, ya le conoceréis, es el hombre que hacía de Google. Sí. Y muy guay, nos hemos puesto estas batas porque tiene una empresa, bueno, Paul pertenece a Videopatas, ahora es la hostia. Es un tío que se está volcando muchísimo, nos deja la empresa para grabar, está escribiendo guiones y además tiene un carisma. Vamos, es como si lo conociéramos de toda la vida. Ahora veréis, es súper majo. Hola. 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 Joder, ya estamos interrumpiendo. ¿Qué? Pero qué? Corta, corta, corta. ¿Qué estáis haciendo aquí? Paul, teníamos que grabar contigo ahora. Bueno, se estaban robando nosotros un video, tío. Mira, como lo diría yo, a ver, para no abrir los sentimientos. Eh, publicidad tiene muchos más suscriptores de vosotros, ¿sabéis? Entonces, muchas gracias por todo, pero a la puta calle, macho. Se acabó. Pero, pero si eres como un hermano, o sea, eres como un padre para mí, Paul. Sí, claro, ahora un padre, ¿no? Ahora un padre, un hermano, me cago en la puta joder. ¿Joder? ¡Alo! 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 Gracias.